Aprendí a escuchar la noche, no pienso en cerrar mis dolores, pa' que duela menos, voy a sacarlo de dentro, cerca del mar, pa' que se lo lleve el viento, pa' que se lo lleve el viento, pa' que se lo lleve el viento. Hoy pa' mí la burra grande, ande que ande o no ande, la quiero pa' goce, a quien me importe un este cante, que tengo ya en mi soledad, cientos de canciones darárea, empieza y me acaba, apunto, 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 que no, que tengo ya en mi soledad, cientos de canciones darárea, empieza y me acaba, apunto, apunto, apunto. A punto, a punto de estallar, me tengo yo en mi soledad, mientras la canción estará, empieza y me acaba. A punto, a punto, a punto de estallar, ya el mundo va a quedar que jamás, quiero que comprendan por qué son pa' mi namá. Pa' mi corazón, pa' mi pensamiento y pa' mi reflexión, pa' mi no, 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 no. Aplausos